Saludos compas, hoy voy a tocar la canción de Los Pérez está en tono de fa para trombón de si bemol lo pueden tocar en corrida 2x4 o 3x4 vamos a ver que tal queda le voy a tocar primero 3x4 a ver que tal ahí está, 3x4 ahora voy a tratar de tocar este corrido Saludos, suscribanse al canal ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!